Muy buenos días. Bueno, si eres pobre no tienes que declarar esto a Hacienda. Y vuelvo a insistir, una cosa es declarar y otra cosa es tributar. Bueno, pues esto es parte de lo que una persona que tenga un patrimonio tiene que declarar. Esto que es, si os lo pongo aquí, el 714, anexo 3, impuesto sobre el matrimonio. ¿Quién está obligado a hacer esto? Dependiendo de la comunidad autónoma a partir de un millón de euros. Es decir, tienes una casa no sé qué, otra casa no sé cuánto, una casa en la playa, otra tal. Y luego tienes un poquito, ¿veis? Por ejemplo, bienes inmuebles, urbanos. Podemos seguir bajando si nos lo permite la mierda esta. A ver si me deja, porque esto, madre del amor hermoso. ¿Qué más tenemos por aquí? Las acciones, ¿vale? Acciones y participaciones en capital social, en empresas, en lo que sea. ¿Vale? Si tienes varias empresas, pues igual, las acciones que tengas en cada empresa. Capital social de acciones donde sea, seguros de vida, rentas temporales, vitalicias, a las que tengas derecho, vehículos, joyas. Cuenta absolutamente todo para el patrimonio. Y hay mucha gente que está muy equivocada y piensa que, nada, como su casa vale menos, pues no, no. Es la suma de todo. Ojo, cuidado con estas cosas, ¿vale? Y en ellas se incluyen los saldos en monedas virtuales. Estás obligado a dar los saldos que tú tengas y la denominación de la moneda. Aquí el porcentaje de titularidad es el 100% normalmente. Ahora bien, cuidado porque se está pretendiendo aprobar que sea para patrimonios a partir de 300.000 euros. Y claro, en cuanto tengas un piso más o menos normal, un coche y cuatro acciones y más un poquito de cripto, ya están los 300.000. Ojo, que te tiras un pedido y tienes 300.000, sin darte cuenta, ¿vale? Pero para esto es importante ser consciente del patrimonio que tiene cada uno. Habrá gente que la haga, gente que no, gente que deba hacerla y gente que no. Pero cuidado, el obligado tributario de informar, porque esto es simplemente informar, apartado Q, ¿vale? Del 7 a 14, pues oye, por eso digo, si eres pobre, pues evidentemente no. Pero en el momento que tengas un poquito, a tomar por saco. Ya van a quitarte otro pellizquito. Y tienes la obligación de ponerlo. Si no lo pones, caca. Hay gente que me dice, bueno, pero es que resulta que la declaración de la renta, cuando hacemos de la casilla 1800 a la 1814, donde ponemos todas las operaciones de criptomonedas, solamente para poner 25 operaciones, ¿vale? Porque lo que te dicen las instrucciones y lo que te dicen en Hacienda es que, si son operaciones muy similares, es decir, si tú estás trabajando continuamente futuros de Bitcoin contra el USDT, pim, pam, pim, pam, pim, pam, todas esas operaciones las pongas como si fuera una y mandes el total. Ingresos, menos gastos, punto. Otra operación, Ethereum contra Bitcoin, otra línea, pum, y así continuamente, ¿vale? Es decir, hasta 25, no hay más de 25, no sé si para el año, la que viene ahora nos la van a meter doblada y van a meter más. Aún así, chicos, de verdad, lo de siempre, un gestor que sea experto en esto. Yo, de verdad, que ya he clamado, incluso en comentarios de gente que parecía que sabe mucho, le he puesto, oye, si de verdad eres un gestor y sabes tanto, pues, coño, vamos a hacer un vídeo para aclararle a la gente y, bueno, pues que la podamos sacar de dudas, porque, evidentemente, yo no soy gestor y yo lo que hago es preguntarle un poco al mío y me manda estas cosas, pero, claro, estas cosas para quien tenga, pues, más de un millón de euros dependiendo de la comunidad o más de dos dependiendo de otras comunidades, ¿vale? Si aprueba lo de más de 300.000, pues, ya sabéis, a preparar el OGT y preparar la vaselina. Entonces, si hay alguien que realmente sepa de esto, que sea gestor y que quiera hacer un vídeo en el canal, oye, que me lo diga y yo voy a estar encantado, de verdad, porque lo que queremos es claridad, claridad y claridad. Y, sobre todo, porque dentro de poco viene la campaña y que no me da ese dinero ahí en la nueva campaña, etcétera, etcétera. Bien dicho este, vamos a llegar a una zona de límites. Para mí empezamos en zona de compra. No sé si lo vamos a perder o no lo vamos a perder. Ojalá sí, pero, de momento, para lo que es venir al mínimo y rebotar, pues, probablemente lo haga. De momento, los mínimos al cierre, vamos a verlo aquí, porque luego va a depender bastante del exchange, ¿vale? Los mínimos al cierre los tenemos aquí. ¡Aquín! Señoras y señores, ¡pong! ¡Tacatás! ¿Vale? Entonces, si conseguimos aquí, plaz, hacer una compra en esta zona para el rebote, bien. Si no, pues, quizás a lo mejor de donde ya estamos empieza a rebotar, pero va a venir a probar qué. ¿Qué es lo que debería hacer ahora mismo, ¿vale? Igual que ayer estoy moviendo, pues mira, lo normal es que desde donde está, ahora venga y pruebe esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona, ¿veis? Que ha sido paz, paz, paz. Zona de soporte. Entonces, pierdo el soporte, lo pruebo, ahora vendrá a probar nuevamente este. Y es posible que se nos venga ¿a dónde? Más o menos aquí. ¿Por qué aquí? Porque... Bueno, un poquito más arriba, perdón. Miento. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hay una tendencia? No, porque tenemos aquí la zona de soporte de 50.000. Entonces, de momento, pero para eso tiene que hacer primero este movimiento, ¿vale? Venir, retestear la zona que ha perdido. Si retestea la zona que ha perdido, igual que pasó aquí, ¿vale? Vino, estuvo tonteando y al final se fue para arriba. Se ha podido otra vez en la zona y iba a subir. En este caso, vino. Dijo ahí, que me voy. Y no pudo y venga otra vez para arriba. Y ahora hemos cerrado por fuera, ¿vale? Y, bueno, pues a ver si retestea la zona y se nos viene abajo. O retestea la zona y se nos viene arriba. Puede ser perfectamente. Yo voto más por la segunda opción. Pero como está todo... Cada vez que se vende algo y depende de la apertura en Estados Unidos, cómo esté el precio del mercado normal, pues así podremos ver, ¿vale? Pero de momento lo veo así, un poquito loco. Bien, de momento, ¿qué pasa con el Total Market? Pues que sigue perdiendo, ¿vale? Se sigue desinflando y la dominancia de Bitcoin vuelve a subir. Ayer sube un poquito. Al final se desinfló un poco. Hoy sube. Pues a intentar ir a por esa mecha y a seguir subiendo. Esto está bien. La dominancia del USDT está subiendo un 2,5. La del USDC está subiendo otro 2,5. ¿Vale? Ojo. Entonces, claro. Ostras, y sube la del Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que las altcoins están sufriendo. ¡Guau! Oportunidades. Chainlink. 18,30. A ver si... Bueno, yo creo que puede bajar más, ¿vale? Todavía puede venirse inclusive a la zona de 16. Si el movimiento no se va más abajo. ¿Vale? Porque si el movimiento se va más abajo, veremos zonas más bajas, ¿vale? Tanto en el link como en todas. Y es la parte que me gustaría hacer en la compra. Esto es lo que yo estaba esperando un poquito para hacer esa comprita que tengo pendiente ahí. Pero, bueno, ahí vamos. ¿Vale? Vamos por las altcoins. Vamos a la parte más positiva. Porque el movimiento se va al revés. Pues tenemos muy positivamente los cortos de Bitcoin subiendo a la zona de resistencia. A ver si la pasan. Después de haberse comido los mínimos históricos varias veces. Bien. Esto está muy bien. Siacoin, 15%. Win, 10%. FIAR, 8, 13%. Rompió la línea de tendencia y va haciendo su trabajo dormiguita. Paso a la primera zona. Siguiente objetivo. 17, 7, 7, 7, 9. TIR, XPR, CR, Titan Arena. Otro 9%. STX, 381. Fijaros cómo de un 9 pasa de repente. Oh, bueno, están cayendo todas. A un 3, 79. O sea, fíjate. ¿Vale? Pero, bueno, está bien. STX va muy bien. LUM, 3 cuartos de lo mismo. Bueno, pues está en la zona de soporte que debería de soportarse. Ya veremos a ver si es capaz de salir de ese lío en el que se ha metido. Más BNB subiendo 2%. Bueno, y están cambiando todo muy rápido. LPT, 0,96. De momento intenta parar en una zona, pero, a ver, lo lógico es que, bueno, sí, es una zona de parada, pero ya está. Por estas zonas que tenemos aquí. Pero lo lógico es que se nos venga a la zona de 12. Bueno, en realidad ya poca chicha hay y vemos que cada vez hay menos chicha que cortar. Vamos a la parte más negativa y tenemos FHB, HDX bajando un 8,60. Bueno, perdiendo esa primera zona de soporte. Yo sigo pensando que la zona buena de compra en caso de que haya una caída de mercado decente será esta que tenemos aquí marcada entre los 0,14 y 0,16 y medio de cada uno. TKO, GTC, OPT, los monitos, 6, 8%, HTR, un 7,78. Filecoin, un 7,82. Después de irse parece que va a ser un doble de hecho. No lo sé, ya veremos. Pero si viene a la zona de soporte es lo normal. Venir, paso, me apoyo y sigo. Que no haga como ha perdido aquí. Que vino, la pasó, si intentó apoyar no pudo, ni la perdió, retesteó y otra vez a la zona de soporte principal. TKO, Arbitrum, perdido un 7,82 también. Esta la tenemos en cartera, así que bueno. Pero bueno, está comprada completa. O sea, que haga lo que le dé la gana ya hasta el día de la venta. ANKR, AX, AX, S, Matic, USDT. Bueno, zona de resistencia, otra vez. Retroceso. Vamos a ver hasta dónde está, cuándo, hasta cómo. En principio, pues fijaros, desde este mínimo a este máximo. Zona de 0,38, 0,90. Pues sería bastante apetecible. Aunque quizás que nos venga el Golden Pocket bastante fácil con a los 0,82. Ya veremos cómo sigue el caminito. Pero bueno, esta sería la zona de Golden Pocket. Tiene bastante bien, porque tenemos aquí una zona de apoyo, aquí una zona de resistencia. Así que coincide bastante bien en ese caso. Ya veremos si cumple. RIO bajando un 6,47 también. HOT, ARDR, IOTX, ROOT, un 5,63. BAND, NIAR, 6,36. Bueno, pues un movimiento totalmente normal. Hizo la W de este doble suelo. Llegó al pivote justo. Lo ha tocado, no puede. Pues venga, me voy abajo y encima el mercado está recortando. Bueno, pues bueno, parada 1 en 3, parada 2 en la zona de soporte más o menos. 2,85. Si el mercado no se va más abajo, claro. Y eso ya lo veremos. ATA, B, Exceler, SNX, Mina, está todo ya por debajo. Pero fijaros, son todos 6%, 6%. Hay un montón, un montón en torno al 6, al 5. Mirad, ANFI, un 5,35. ICP, Cardano bajando un 5,5%. También a lo normal. Después del arranque que ha tenido, lo lógico es que tuviera una pequeña corrección. Esta zona de posible soporte, aunque me gusta más, la zona de los 0,50. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se maneja DOT también, Polka, DOT, 5,30. Lo mismo, línea de tendencia rota, pasamos zona de resistencia, abre soporte, pues tendrá que venirse a apoyar. Si el mercado se lo permite, se quedará en la zona de 7 aproximadamente. Mana, también un 5,5, Cadena, Lina, Ren, Bet, que ha estado inconmensurable estos días. Pues lo lógico es que tenga su retroceso hasta la zona de los 0,38. 0,03, 0,038, ¿vale? VRA, One Airflow, IOTA. Bueno, como domina por aquí, Cotis, que están todas en ese rango de 5%. IOTA, después de ir a la línea de tendencia, cerró, ¿qué necesitábamos? Es decir, lo que decíamos, ¿no? Un cierre por fuera y confirmar al día siguiente. ¿Veis? Cierra por fuera, no confirma y se viene abajo, igual que hizo aquí. ¿Vale? Aquí hizo exactamente lo mismo. Entonces, nada, toca seguir esperando porque no rompe la línea de tendencia. Si no la rompe y no tenemos un cierre por fuera, no hacemos nada. Render, 4,85. Después de la suya que ha tenido, es algo totalmente normal. Compound, 4,86. Así que dejaros de tirar de los pelos, Caspa. 4,85, tres cuartas de lo mismo. Después de este subidón, pues que tenga el retroceso, inclusive, a la zona de la línea de tendencia. En 0,14 y medio, pues oye, es totalmente normal. Y cita un 5%, zona de resistencia, por retroceso, algo normal. Lo importante es que este retroceso sea menor y genere un mínimo ascendente. ¿Vale? Es lo que buscamos ahora. Venga, mínimo ascendente, máximo ascendente que rompa esta zona, para buscar otro mínimo ascendente que apoye en la línea de soporte. Es un poco lo que se busca. Veremos si lo hace, no lo hace. Eso, próximo episodio, ¿dónde? En tu gráfica y en tu bolsillo también. Bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin, el análisis mañanero, y vamos a ver qué narices quiere hacer. Si de verdad quiere venir, retestear esa zona, si ni siquiera va a retestear y se nos va a venir abajo. Como no lo sabemos, no tenemos una varita mágica. Importante, la apertura en Nueva York creo que va a ser también una clave bastante decisiva a la hora de tomar posiciones y decir, venga, esto aquí, esto allá. Pero yo de momento un par de compritas que no vienen mal y el espíritu contento. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Y venga, y seguimos arriba. Venga, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.